Con una visa humanitaria en mano, el señor Ubaldo Clemente cruzó la frontera Tijuana-San Diego, pero entró al país profundamente triste por la pérdida de su esposa Gladys, quien falleció en California en diciembre por complicaciones del coronavirus. Inmigración le concedió el deseo de ingresar al país para poder darle cristiana sepultura. La familia lo esperaba para enterrarla. Todo el tiempo lo voy a llevar en mi corazón y siempre lo he dicho que ella va a ser el amor de mi vida, porque me lo demostró, no diciéndome con palabras, ella me lo demostró con hechos. De no ser por un aparente error de inmigración que involucrara el robo de su identidad, Ubaldo hubiera estado cerca de Gladys al momento de su muerte. Él relata que la residencia permanente que su esposa le tramitaba le fue denegada en marzo de 2019 en Ciudad Juárez y desde entonces fueron separados. Ella iba a visitarme a México sin importarle el cansancio que haya tenido. Su abogada ha tratado de aclarar la confusión con las autoridades, pero ahora el problema es que al fallecer su esposa, la petición para una residencia permanente automáticamente se revoca. Sin embargo, existen caminos bajo los que se pueden pedir que esa petición se revalide bajo las leyes de inmigración. No será fácil, pero luchará por ello. Sea cual sea el resultado, Ubaldo tiene la satisfacción de haberle dado el último adiós al gran amor de su vida. No la decepcioné y que siempre, siempre voy a tener ese bonito recuerdo hacia ella. La visa humanitaria solo le permitía al señor Clemente venir a enterrar a su esposa, pero ahora él le pedirá a las autoridades migratorias poder permanecer en los Estados Unidos mientras el proceso de apelación toma su rumbo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto.